...y costumbres del Perú. Está en 2012 en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, a partir de la inquietud de difundir nuestras danzas como costumbres del Perú, dirigidos por jóvenes que son muy utilizados en la artesanía. Los antiguos peruanos atribuían a la semilla del Huayruru poderes mágicos, el cual es propio de la selva tropical del Perú. Esta danza se festeja a finales de cada año con la creencia que el Huayruru les dará la buena suerte durante el próximo año. Señoras y señores, presentando la danza Huayruru de Tingamaría, recibimos con un fuerte aplauso Centro de Danzas Encantos del Perú. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!